¡Vive la vida, amor! ¡Vive tu vida! Trajimos de NPI Noticias Paraguay porque queremos que nuestra audiencia en Vive la Vida esté actualizada y hay muchos temas para compartir. Elegimos unos cuantos de cosas que están ocurriendo ahora, Carolina. Buenos días. ¿Qué tal, Sani? ¿Qué tal, Sani? El saludo a todos los televidentes. En este preciso momento, funcionarios del Hospital de Clínicas se están manifestando, ya están realizando el cierre sobre la avenida Mariscal López de manera intermitente. Mucha atención, Sani, para aquellos conductores que utilizan la avenida Mariscal López. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Tienen que ver otras calles alternativas. Es muy importante mencionar y recordar, sobre todo, Sani, que ya estuvieron manifestándose durante estos meses los funcionarios porque exigen mejores condiciones de trabajo para el próximo año. Eso significa una recategorización en muchos casos, mejorar las condiciones del trabajador de blanco. Están solicitando un aumento de unos 30 mil millones de guaraníes aproximadamente para el próximo año. Y acá no estamos hablando de mayor presupuesto para insumos, medicamentos, no, sino para mejorar las condiciones del trabajador de blanco. Hay una cuestión también, Sani, que es preocupante en este momento. Si bien están garantizando los servicios para aquellos pacientes que están internados, así también para los servicios en urgencias, también hay que decir que hay una división. Hay una división del propio personal de blanco porque algunos médicos, enfermeros y diferentes profesionales que forman parte de otra asociación no están de acuerdo con esta medida de fuerza. y este sector dice, nosotros no estamos apoyando esta medida, nosotros vamos a atender a nuestros pacientes. Entonces, uno se pone en el lugar del paciente y es muy difícil porque, ¿qué haces? ¿Me voy para la consulta o no me voy? Yo vi hoy tempranito en NPI que decían, esto está vacío, no hay pacientes, no hay atención, decían. Es que ante esa incertidumbre, ¿qué haces? Pero son pocos, ¿verdad? Se nota que sí. La gran mayoría sí está de huelga. La gran mayoría está de huelga. Atención porque están anunciando esta medida de fuerza por 30 días en una primera etapa. Si es que no consiguen lo que ellos están pretendiendo para el próximo año, inclusive esta medida se podría extender. Huelga en el hospital de clínica. Y solamente quieren hablar con el presidente, así que va a seguir la huelga porque el presidente no está. El presidente no está, está cumpliendo una agenda internacional. Ya se encontró con el Papa Francisco, en este caso le está hablando acerca de obras sociales y lo que va a ser la construcción también del oratorio para la Beata Chiquituna. Y la primera dama también con una agenda interesante que consiguió un ecógrafo también, justamente para el hospital de clínica. Así es. Están exigiendo también hablar directamente con el ministro de Hacienda que hasta este momento no recibió a funcionarios del hospital de clínica. Otros temas que tenemos. Vamos a hablar de lo que fue esta intensa lluvia del fin de semana. Nuestra ciudad y otras ciudades que colapsan totalmente porque no están preparadas. Miren cómo están flotando los autos. No estábamos preparados para lluvias tan fuertes. No, no, no. Nuestra infraestructura hace agua por todos lados, literalmente. Literalmente, Sani. La desesperación de aquellos que dejaron sus vehículos en la vía pública y empezó la tormenta el sábado. Y se repite esto de que en cuestión de minutos nada más se forman estos raudales que son muy peligrosos. Es más, si la situación ya fue desesperante, Sani, para los conductores de estos vehículos que estaban en la vía pública, imagínate la desesperación para familiares de un niño de 7 años que lamentablemente falleció. El niño estaba jugando en el patio de la casa. Esto ocurrió en San Antonio el sábado cuando fue como para buscar un juguete. Y en realidad era una bolsa que estaba flotando porque tenemos pues esa costumbre de arrojar absolutamente todos los residuos aprovechando la lluvia. Era una práctica malísima. El niño fue arrastrado y lo encontraron ayer. La búsqueda fue pero intensa el sábado. Hay que destacar el trabajo de los bomberos. Lamentablemente encontraron el cuerpo de este niño al día siguiente. Muy triste la familia ante esto que ocurrió en el barrio San Antonio. Y un reciclador de 43 años también perdió la vía. Estaba trabajando en la zona de Fernando de la Mora. Y el cuerpo fue encontrado en Villa Elisa también este domingo. Varios muertos. Bueno, hablamos rápido de lo que está pasando con Ulises Quintana. Se presentó a declarar. Él alega ser un preso político. Soy un preso político. Y quienes tienen que estar presos son los que forman parte del clan Zacarías. Es lo que mencionó. Hace unos minutos se presentó para su declaración ante la fiscal Ledesma. Así lo hizo el diputado Ulises Quintana. Recordemos, se encuentra privado de libertad. Una de las imputaciones, enriquecimiento ilícito. Y dice, no, yo soy un preso político. La fiscalía no tiene prueba alguna para vincularme con Pucho. Y para vincularme con el narcotráfico. Es lo que menciona. Está limpia la plata y ese tipo de cosas. Recordemos también que Paraguayo Cuba había dicho que él es un prisionero político. No sé si tendrá la verdad absoluta o no. Pero había manifestado que supuestamente es inocente. Exacto. Sí, ya se encuentra para esta diligencia. Lo acompaña su abogado Álvaro Arias. Reiteramos. Sostiene que se trata de un preso político. Que se trata de una persecución. Y criticó duramente a la fiscal Sandra Quiñones. Bueno, muy bien. Entonces, noticias actualizadas para nuestra audiencia de Vida y la Vida. Vida y la Vida.